La Bajada de la Virgen ha comenzado un lustro más con los palmeros y palmeras. A dos semanas de que la Virgen llega a la ciudad de Santa Cruz de la Palma, ya huele a fiesta, porque hoy se ha producido la izada de la bandera de la Virgen, que da inicio a la edición número 68 de la Bajada de la Virgen de las Nieves. Esta mañana, previo al momento, se ha celebrado una misa para bendecir la bandera blanca, que porta el escudo en honor a la Virgen de las Nieves, a la cual nosotros le tenemos mucha devoción. José Francisco Concepción Checa, párroco de la Parroquia Matriz de El Salvador, ha presidido dicha misa, que luego daría paso a la procesión hasta el Castillo de la Virgen. En ese momento, alizar la bandera, los cañones se disparaban, anunciando el comienzo de las fiestas lustrales. El alcalde de Santa Cruz de la Palma, Sergio Matos, invita a todos los palmeros y palmeras a que se sumen a la fiesta más resonante de la isla, y sobre todo a los turistas que nos visitan, para vivir un acontecimiento único en nuestras vidas. El día 28 de junio, pues ya hemos iniciado la bajada de la Virgen del 2015, y lo que tenemos que hacer es invitar a todas aquellas personas que puedan y quieran, o ya lo tenían planeado, pues que vengan a unas fiestas que son entrañables, unas fiestas lustrales, que hacemos en honor a nuestra Virgen de las Nieves, y para nosotros es un gran orgullo y satisfacción recibirlos a todos aquí en Santa Cruz de la Palma, en la isla de la Palma, y que podamos disfrutar de más de 40 días de fiesta en familia, con los amigos, personas que vienen cada cinco años, y les invito a venir y disfrutar de unas fiestas que son muy entrañables.